Yo nunca te dije que el camino iba a ser fácil Pero si te dije que iba a estar contigo en cada paso que dieras Si te dije que no te iba a abandonar Si te dije que no te iba a desamparar Si te dije que no te iba a dejar solo Y aunque has llegado a pensar que yo me olvidé de ti Aunque has llegado a pensar que yo te desamparé Aunque has llegado a pensar que yo te dejé solo Porque he visto que las fuerzas se te han acabado Has sentido que vas a morir Has sentido que no podrás vencer Has sentido que nunca saldrás De ese proceso doloroso que ha llegado a tu vida Fue visto, te dice el Señor Como tus enemigos te han zarandeado Tratando de intimidarte Tratando de atemorizarte Pero yo he puesto en ti Hay más Un espíritu de un espíritu de valentía Yo te he hecho valiente Eres valiente Y por cuanto eres valiente Tus enemigos No te van a poder intimidar Yo soy tu fuerza Y aunque no me puedes ver Yo estoy a tu lado Aunque no me puedes ver 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 Yo soy tu adorador Tú vencerás No morirás No, no, no vas a morir Porque yo te doy vida Yo te doy vida Llegarás a tu destino profético Aunque el camino Ha sido un camino lleno de tropiezos Ha sido un camino peligroso Mi voz Mi voz Ha sido un camino desafiante De grandes desafíos Yo, Jehová, te he metido en ese camino Aunque ahora no puedes entender el porqué Yo te metí en ese camino Es que ese camino Te va a mostrar mi gloria Porque mira, yo quiero que tú veas mi gloria Yo quiero que tú veas mi gloria Yo quiero que tú seas testigo de mi poder Y aún voy a usar A esos enemigos Que te zarandearon Para intentar Devorar tus carnes y destruirte Para que sean bendición Te dice el Santo No morirás En medio de ese proceso Eres más que vencedor Te dice el Señor Gracias por ver 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 el Señor